¡Buenas noches! Encuentro en Colombia, junto con mis padres. Ok, quiero preguntarle, ¿por qué decidí hablar una semana después de ser liberado, después de haber estado tantos años preso y además, como usted mismo dice, torturado por el régimen de Maduro? Bueno, Carla, hablo una semana después porque, obvio, después de haber visto tantas arbitrariedades durante esos cinco años y cuatro meses, había temor en la salida, a pesar de haber cumplido la pena completa en la jurisdicción penal militar. Yo sabía de lo que puede ser capaz este gobierno, por ende, tuve que salir de la manera más clandestina del territorio venezolano. Sí, por favor, no se mueva mucho para que no perdamos la comunicación. Le quiero preguntar algo, ¿qué fue lo más duro que tuvo que vivir en esos años de prisión, Capitán? Bueno, lo más duro, Carla, en un principio, obviamente, las torturas a las que fui sometido. Posteriormente... Capitán, ¿qué tipo de torturas le practicaron? Sí, cómo no, Carla, torturas fueron corrientes en los genitales, en las tetillas, me apagaron cigarros en las piernas, me colocaron bolsas, me dieron golpes que me generaron un traumatismo que era neoencefálico severo. Estuve justamente en los centros de tortura que tienen la digesín, cerca del embalse de la mariposa. Te comento, Carla, que esas torturas fueron dirigidas por el capitán de Corbetta, Gómez Lárez, quien fue mi compañero en la escuela básica. Él era de la Armada y yo de la Guardia Nacional. Lo identifiqué plenamente, lo denuncié, pero obviamente, estas fiscalías obedecen a esos organismos de investigación y dejaron eso hasta ahí. Cuando usted dice que compartió, porque lo conversaba yo con alguien que lo conoce fuera de cámara, que usted compartió allí, ¿con quiénes exactamente? Esos años de prisión, ¿con qué figuras que ahora sabemos siguen presas? Bueno, estuve con el piloto de la Fuerza Aérea, Horta Santa María, y bueno, lo que pasa es que yo estuve en un centro de reclusión de mínima seguridad que tiene la policía militar dentro de Fuertetuna. Mínima seguridad, entre paréntesis, porque allí se cometen las máximas arbitrariedades que tal vez no han sido denunciadas. Por ejemplo, el deporte y el recibir sol dependía del estado emocional del jefe de reclusión. Otro ejemplo que te pongo, Carla, el trato preferencial para líderes de la guerrilla colombiana por encima de oficiales de la Fuerza Armada Nacional. Ok, quiero que me explique con más detalle ese asunto que denuncia en este momento. ¿Usted compartía allí con guerrilleros apresados por el régimen? Sí, ahorita justamente se encuentra en ese centro de reclusión el comandante guerrillero Luis Felipe Ortega. Sí, lo escucho. Fue el respiratorio de guardias nacionales que hubo allá en Puerto Ayacucho. Ok, ese ciudadano guerrillero le daban un trato preferencial. Por ejemplo, para nosotros estaba prohibido recibir encomiendas durante la semana y a él le entregaban todas las encomiendas que él quisiera. Segundo, los jefes de reclusión, auxiliares de reclusión, que eran oficiales activos del ejército venezolano, tal vez recibían órdenes para que fueran todos los días a compartir con ese jefe guerrillero, a tomar café, almorzar con ellos. Y era un trato evidentemente preferencial, situación que me dolía a mí, porque yo soy un oficial de la Guardia Nacional y me masacraron compañeros de armas. Pero quiero preguntarle, ¿por qué, si uno tiene la impresión y es evidente, porque ahora este grupo disidente de la FARC habló desde Venezuela, uno sabe que hay un nexo de amistad entre el régimen venezolano y estos guerrilleros, ¿por qué hay guerrilleros presos? Bueno, Carla, porque evidentemente la entrega, la aprehensión de ese guerrillero allá en Puerto Ayacucho fue inevitable, pero también te comento que en una de las pocas conversaciones que pude tener con ese guerrillero, él estaba seguro que en cualquier momento salía. De por sí, hay varias hipótesis que se pudiese manejar, él estaba en un centro de reclusión de mínima seguridad, en donde en cualquier momento puede suceder lo que siempre ocurre con los narcotraficantes y con los guerrilleros en Venezuela, se fugan. ¿Sabe que uno podría decir, podría pensar que lo hacen por guardar apariencias, o que lo apresaron en su momento para guardar apariencias? Tal cual. Quiero preguntarle, ¿por qué usted salió? Yo sí pude evidenciar allá la realidad. Ajá. ¿Me escucha? Yo sí pude evidenciar la realidad, sí, te escucho, yo sí pude observar la realidad de lo que se vive en Tragésa Reja cuando ellos aparentan haber capturado guerrilleros. Ok. Situación totalmente distinta cuando atrapan a un oficial de la fuerza. Sí, hay un trato preferencial, nos decía, para la guerrilla. Quiero preguntarle algo, ¿por qué usted salió libre? Otros no han corrido esa suerte, otros siguen allí presos, o han terminado mucho peor, y es sin vida, después de la cantidad de torturas, del acoso, y bueno, está el caso más evidente del capitán Acosta Révalo. ¿Por qué usted tuvo esta suerte, entre comillas? Bueno, yo no lo, bueno, podría ser suerte, ¿no? Pero sin embargo te digo que después de haber sido torturado, de haberse violado todos los sucesales, de haberse violado todos los derechos humanos, finalmente terminé de cumplir toda mi pena, y evidentemente no sabían qué hacer conmigo. Pero también te digo que hasta el último día hubo duda en mi salida, porque dicha salida la tenía que autorizar el general Padrino López, el cual se encontraba en Rusia. Evidentemente hubo presiones por parte del señor abogado que me defiende, y pudimos obtener la libertad. ¿Qué sabe el capitán Caguaripano? El capitán Caguaripano, bueno, mis saludos y mis respetos a ese capitán, gran compañero de armas, se encuentra más que nunca, y más dispuesto a seguir en la lucha por la libertad, como lo estoy yo ahorita, después de haber salido, después de haber estado cinco años en prisión. Una última cosa, ¿cuántos como usted, como el capitán Caguaripano, como el capitán Acosta Arevalo, todavía tienen la intención de pronunciarse contra este régimen usurpador? ¿Usted todavía confía en movimientos de rechazo al régimen dentro de los cuarteles? No solamente confío, Carla, te informo a ti y al pueblo venezolano, que en este momento me estoy uniendo a esa alianza que incendiará de libertad a Venezuela. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Hay una alianza internacional, solo internacional, o que también incluye sectores dentro de la Fuerza Armada dentro del país? Carla, vuelvo y te lo repito. Me uno a... Sí, perdón, es que se corta allí esa última parte. ¿A qué se une exactamente, capitán? Creo que tiene otra llamada. Capitán, ¿sigue allí? ¿Me escucha? Capitán, es que quiero que termine la frase, por favor. Vamos a intentar otra vez la llamada. ¿Lo están llamando? Ok, vamos a esperar unos minutos. Es el capitán Juan Carlos Nieto Quintero, capitán en situación de retiro de la Guardia Nacional. Salió hace apenas una semana de la cárcel, de esta prisión. Le habían acusado de participar en la operación Jericó. Y él dice que ahora va a participar en una alianza. No sabemos si esto que se ha anunciado, que de lo que hemos escuchado hablar, una alianza internacional de militares en el exilio, y no sabemos si tiene algún nexo con militares dentro de la propia Fuerza Armada, dentro de Venezuela. Eso es lo que quisiéramos que él concluyera para cerrar la entrevista. ¿Lo tenemos? No se logró la llamada. Intentemos de nuevo, por favor. El capitán Juan Carlos Nieto Quintero, capitán en situación de retiro de la Guardia Nacional, detenido en el 2014, fue detenido delante de su familia, de su hija, de su esposa. Fue torturado, nos decía, con descargas eléctricas, con golpes. Él fue detenido junto con otros nueve militares por el delito de supuesta instigación a la rebelión por la llamada Operación Jericó. Hay dos inquietudes que me quedan. Si él se une a esta coalición internacional de militares en el exilio y si de alguna manera tenía cierto asidero, no la acusación, porque en este momento cualquier militar que se alce contra el régimen simplemente está tratando de restaurar el orden, de restaurar el orden constitucional. No está cometiendo un acto de ilegalidad. Pero sí queríamos saber si él efectivamente era uno de quienes participó en esta operación que el régimen le puso Jericó, pero queríamos saber si él, así como él tuvo esta gallardía de participar en un movimiento así, cree que hay otros más dispuestos a lo mismo dentro del país. ¿Lo logramos? No lo logramos. ¿O sí? Vamos a intentarlo de nuevo. Ok, lo tenemos. Capitán, ¿me escucha? ¿Capitán? Sí, te escucho, Carla. Sí, muy brevemente. Me decía que se une a qué exactamente. Me uno a una llama de esperanza que pronto va a incendiar de libertad a Venezuela y que el gobierno lo sabe. No me quiere decir más porque no me lo puede decir o está hablando de un movimiento interno y en el exilio, de militares. Estoy hablando de muchos hombres como yo dispuestos a no descansar hasta que corren vientos de libertad en nuestro país. Una última cosa. Usted participó en una operación, Jericó, el régimen le puso así, pero ustedes sí estaban intentando en ese momento derrocar o sacar del poder a Nicolás Maduro. Usted y esos nueve militares. Mira, Carla, siempre he mantenido mi posición, pero te digo que esa operación Jericó fue un montaje más del narcogobierno que está en Venezuela. Es más, Carla, a través de tu programa invito a los órganos de justicia internacional y al mismo presidente Maduro a que revise ese expediente y si encuentran una prueba en contra mía, me entrego a la justicia venezolana. Pero eso fue un expediente lleno de mentiras y de arbitrariedad. Capitán, muchísimas gracias por este contacto con nosotros, Juan Carlos Nieto Quintero desde Colombia. Regresamos luego de la pausa, vamos a conversar con Jairo Libreros, es consultor y analista político también sobre el caso venezolano, pero las consecuencias que podrían derivarse no solo del tema migratorio, sino de esta reaparición de un sector disidente pequeño, pero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. ¿Qué consecuencias trae para Venezuela y para toda la región?